En Atotonilcol, el bienestar de su gente siempre ha sido prioridad para este gobierno. Por ello, en estos tres años entregamos a nuestros niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria, mochilas y útiles escolares para apoyar la economía de las familias. Construimos un kinder en la colonia guadalupana, en el que más de 60 niños disfrutan de estas instalaciones. En el barrio Josefino, creamos el Centro de Desarrollo Comunitario, que beneficia con talleres de oficio y emprendimiento a los habitantes. Continuamos apoyando a nuestros jóvenes con becas deportivas y educativas, a las madres, jefas de familia y a nuestros adultos mayores a través de diversos programas. Tercer Informe de Actividades José Aurelio Fonseca Olivares, Presidente Municipal Interino Gobierno de Resultados